El general de 26 jardines infantiles pertenecientes a la Junta Nacional de Jardines Infantiles Junji reanudaron sus funciones de forma presencial en la región de Los Ríos durante la pandemia por COVID-19 pese a la oposición del gremio. La directora regional de Junji, Carolina Recaval, explicó que se ha tenido un comienzo gradual y positivo en el que los equipos de los jardines infantiles están organizándose para poner los establecimientos a disposición de las familias que lo requieran. A partir de esta semana estamos poniendo a disposición de nuestras familias de la región de Los Ríos las unidades educativas. Para eso estamos trabajando con cada una de las unidades educativas, cada una está programando el proceso de apertura para solicitar autorización al Cerembio de Educación de la región. ¿Cuándo se produciría la apertura o cuáles son los pasos que ustedes primero tendrían que demostrarle a la autoridad? Lo primero que tenemos que realizar posterior al ingreso de los equipos de forma presencial es la organización de ello a través de un levantamiento de necesidades de cada una de las unidades educativas a través de una carta Gantt, donde ellos plantean cada una de las situaciones que debemos realizar para poder implementar los protocolos y tener los espacios preparados y seguros para que las familias después puedan disponer de cada unidad educativa. Recaval explicó que en la región de Los Ríos hay más de mil niños matriculados en jardines infantiles Junji. Ha sido un trabajo paulatino y gradual preparando el retorno presencial de los párvulos que contempla una serie de medidas de protección para ofrecerles un espacio seguro donde se entregue la educación. El retorno de las unidades educativas es de acuerdo a la condición en la que se encuentra cada uno. Primero debemos considerar que la condición sanitaria es la adecuada para poder pedir el retorno presencial de los equipos y comenzar el trabajo que tenemos que realizar para poner a disposición de las familias. Hoy día nos encontramos en fase 4 como región, por lo tanto la autoridad sanitaria nos permite poder retornar de forma presencial a nuestros niños y niñas. Comenzamos con la preparación de las unidades educativas, los equipos se presentan de forma presencial a cada una de las unidades con todos los implementos de seguridad y protección ya entregados a las unidades educativas y posterior a eso ellos inician un trabajo riguroso y detallado con fechas a poder estimar en la implementación de cada uno de los protocolos que nosotros tenemos para la partida de nuestros niños y niñas. Por su parte la dirigente de las instituciones Junji y Jardines BTF Integra, Felisa Ortiz, rechazaron la medida y piden a la autoridad recapacitar. Hoy día los casos se están disparando, dijo la institución, no cumple con todos los requerimientos que ellos mismos han escrito en sus protocolos. Nosotros estamos en oposición a esta reapertura de los jardines infantiles porque la verdad que la institución no está cumpliendo con las condiciones para poder velar por la salud y la vida de los niños y las niñas y nuestros funcionarios. Hoy día nos encontramos acá en el Jardín Campanita de la ciudad de Valdivia a donde estamos viendo en las condiciones que nuestras funciones hoy día han regresado a las unidades educativas. Lo propio dijo la presidenta del Comité Paritario del Jardín Infantil Campanita de Valdivia quienes indicó muchos jardines no cuentan con los protocolos mínimos para garantizar el cuidado de los niños y trabajadores del establecimiento educacional. Bueno, nosotros como Comité Paritario nos hemos preocupado de visualizar todas las falencias con las que contamos en nuestro jardín. El primer día que nosotros entramos había muchas cosas que faltan para el retorno como una sala de aislamiento que es importante, una capacitación en cita donde a nosotros nos digan qué hacer en caso de que un niño tenga COVID. Cabe destacar que el próximo 7 de octubre se reabrirán las puertas para el ingreso de los niños y niñas de otros jardines infantiles de la región, situación que debe ser monitoreada por las autoridades de salud.